Siento la magia de un sueño que me lleva a ti Ojos que miran pausados fijos sobre mi Déjame decirte que una luz se vuelve a ver Que me has dado una razón para enamorarme Solo deseo saber Esconde tu corazón Abro mis brazos al cielo Esperando que me hables de amor Déjame decirte que una luz se vuelve a ver Que me has dado una razón para enamorarme Soy solo para ti Solo espero Poderme sarte Déjame decirte que una luz se vuelve a ver Que me has dado una razón para enamorarme Que me has dado una luz se vuelve a ver Que me has dado una luz se vuelve a ver Que me has dado una luz se vuelve a ver